Es un personaje que está causando mucha polémica y mucha controversia en el mundo del espectáculo. Mira, quiero que hagamos un análisis profundo y vayamos como desglosando esta noticia porque hemos estado viniendo hablando de él todos los días. Y seguimos hablando de él, querido público, porque afortunadamente o desafortunadamente a ustedes les gusta el contenido que estamos dando de él. Dicen que somos muy fuertes, que somos muy duros. No, nosotros simplemente hablamos lo que pensamos, lo que sentimos. Y yo pienso que lo que hemos dicho en este programa es lo mínimo que él se merece para contestarle de la forma como él se comporta con la gente. Porque él es una persona muy humillante. Él quiere humillar a todo mundo, quiere presumir su dinero a todo mundo. Quiere decir que si ustedes no han tenido casa, yo sí tengo mi casa. Y que si ustedes no han tenido carro, yo sí tengo mi carro. Y que esto y que allá. O sea, José, somos, hay miles de personas, gente, por ejemplo, yo conozco. Te pongo un ejemplo, póngame fotos de Colach. A gente, por ejemplo, de los dueños del pescador. Por decir así, a un Vicente Ortiz, que son gente mexicana, gente trabajadora, gente en que tienen muchísimo dinero. Tienen unas mansiones preciosas en Downey, California. Nada que ver con el jacal que tú tienes allá donde no pasó Dios. Porque donde tú vives, lo tienes allá donde no pasó Dios. Presúmeme cuando tú tengas una mansión en Bel Air mínimo o en Beverly Hills, California, o en Malibu, donde vive Cher, que su mansión vale 80 millones de dólares. Y te voy a poner un ejemplo, Manuel. Cher es una de las artistas más famosas mundialmente reconocidas. Cher tiene una mansión de 84 millones de dólares en Malibu, California, enfrente de la playa, donde tú sales a su balcón y se ve todo el océano y te pega el aire, el Pacífico. Algo divino, algo maravilloso. Incluso mi amigo Chucky Internacional tiene dos casas ahí en Malibu. Son gente que tiene mucho dinero, pero para que no digan que soy la ambebota de Chucky y que quiero comparar a Cher con José Torres, voy a comparar a Cher con José Torres. La gente que en verdad tiene dinero, jamás la vas a escuchar presumir sus cosas, sus casas, sus carros. Nunca. Olvinémonos de Cher. Te vuelvo a retomar al señor Vicente Ortiz, a los dueños del Pescador, de Chente. Son unos restaurantes mexicanos muy famosos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Yo empecé trabajando con ellos, lavando platos con los Ortiz. Y el señor Chell, una persona muy humilde, tuve la oportunidad de ir a su casa en Downey. Una mega mansión hermosa. Donde José vive es un chacal, es un jacal, un jacalito que cualquier persona común y corriente trabajadora que trabaja honradamente se puede comprar una casa. Y no es el jacal, porque es bonito tener un hogar, es bonito hacer el sueño americano y que él presume que se lo compró cash y se pone al tú por tú con la gente. Y usted, ¿lo paga todavía? Usted debe su casa todavía. Yo ya la pagué cash. Qué bueno. Qué bueno, Manuel, que ya la pagó cash. Qué bueno que él tuvo el dinero para pagar la cash y que se encontró gente que le dio dinero y lo apoyó y invirtió. ¿De dónde viene ese dinero? Pero, quién sabe, más al darito, lo vamos a investigar también y le vamos a sacar aquí los trapitos al sol. Pero qué bueno que él hace eso, ¿no? Lo que criticamos aquí no es el hecho de que él tenga casa o de que él haya logrado sus sueños, sino la forma como él se proyecta a querer humillar al otro, a querer humillar a otro mexicano, al querer humillar a otro latino que porque él tiene y que porque los otros no tienen. Y que todo mundo lo envidia y tiene un delirio de persecución que todo mundo quiere ser como él. Que todo mundo quiere su éxito, que todo mundo quiere tener lo que él tiene, que todo mundo ta, 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 ta. Pero te tengo un mensaje, José Torres. Ábrame pantalla. Podrás tener todo el dinero del mundo, todos los millones del mundo. Y qué bueno. Y ojalá de corazón te pido y le pido a Dios a la vida que te compres una mansión en Bel Air. Y que te compres una mansión en Beverly Hills, California de 80 millones de dólares. Porque como eres de guanabí y de cocohuachero y de sabemos qué, estoy seguro que algún día lo vas a lograr. Pero sabes que nunca, nunca en la vida, jamás en la vida vas a poder comprar, ni con todo el dinero del mundo. ¿Sabes cómo se llama lo que nunca vas a poder comprar? Clase, bebé. Clase. La clase no se compra. Con la clase se nace. Y tú podrás tener todo el dinero del mundo, pero siempre vas a ser un naco con dinero. Y qué triste que existan nacos con dinero como tú, mi querido Manuel. No sé qué tengas que decir tú al respecto. Qué triste que vayas a otro país, ¿no? Digo, porque de Mojarra pues no tiene nada que ver las necesidades de la gente, el estatus migratorio, pues yo creo que eso está de más, ¿no? Pero aquí lo importante, en el caso de él... Y no nos vamos a meter con eso porque hay gente... Claro, pero en el... Exacto, por eso estoy recalcando ese punto, para que no se malentienda. ¿Por qué? Porque yo sí lo voy a decir, ¿no? O sea, qué vergüenza que vayas a otro país, que no es tu país, a estar haciendo ese tipo de escándalos y argüendes, ¿no? Entonces dice la gente que un mexicano no quiere que otro mexicano salga adelante. Pues el caso, en ese caso, es el caso de él. No de nosotros ni de los demás. Porque él es el que está haciendo conflictos, él es el que está haciendo problemas en otro país. Te voy a decir algo, Ángel. Fíjate que me mandaron una serie de mensajes, por cierto, saludos para la Jarochita Mendoza y todo esto. Pero este tipo, Ángel, ha mandado a amedrentar, por cierto, a ella le sacaron la dirección, a esta muchacha que te digo que se llama la Jarochita Mendoza, para estar listos para mandarla a amedrentar, ya que este tipo, él ha aceptado, inclusive en sus videos, que él ha mandado a amedrentar gente, como lo es inclusive los verdaderos, que sí son él, que se hacen llamar el alto mando. Ellos son los verdaderos y ellos son los originales, no él, que se autoclama como el automando. Otra cosa que te quiero decir muy importante, hace rato que estábamos hablando de lo de, ay, es que necesito tener cuidado con las palabras, pero de lo del hermano de Edwin Kahn, que pertenece a la comunidad, hace rato yo decía que había que tener cuidado con esos puntos, porque yo siento que él manda mensajes muy erróneamente. Entonces, cuando haces eso, tipos asquerosos, como lo es José Torres y sus secuaces, lo utilizan para atacar a otras personas. ¿Cómo quiénes? Por ejemplo, bueno, ¿quién no conocemos a Jessica Esotérica? Todo el mundo la conocemos. Ella es una influencer, pues, muy famosa por lo que hace, por sus dones que Dios le dio, ¿no? Esa capacidad. Fíjate que la han estado atacando de una manera muy horrible, la han denigrado. ¿Y cómo? Pues, bueno, se meten con, ya sabes que no, o sea, ahora sí que con las preferencias, le dicen que no sabe si es hombre, mujer o perro, no sé qué tantas cosas. Luego este tipo utiliza a otros mequetrefes mediocres que están respirando ya aire de más en este planeta, que están hechas ya unas momias y lo que tú quieras. Creo que viven en el estado de Michoacán y también los manda, los utiliza para que le hagan una campaña de, ¿cómo lo digo? Pues, sí, para ir respetar a las personas que pertenecen a la comunidad. En este caso específicamente para Jessica esotérica, ¿no? Entonces todos los días han estado hablando pestes de ella, se han estado metiendo, pues, con esas cosas que son muy delicadas. Entonces ahí es donde tú puedes ver el tipo de persona que es este barbaján, ¿no? Y a eso me refería, Ángel, en un principio de que no tiene nada de malo que tú te vayas a otro país en el estatus en el que te vayas, pero sin embargo, qué vergüenza en el caso de él que él vaya a otro país, para estar haciendo este tipo de cosas, especialmente a personas de la comunidad como lo es Jessica esotérica. Eso ya es machismo porque la jarochita, pues, es una mujer, ¿no? Que le hayan sacado su dirección para próximamente ya también mandarla a amedrentar. Y si no es que golpear, porque el tipo ha mandado golpear personas también, Ángel. Hace unos días te los decía, yo creo que tú ya lo has visto, todo el mundo lo hemos visto, cómo le tira un Larry Hernández, cómo le tira un Luis Conríquez, cómo le tira a un sinfinidad de artistas, inclusive a Edwin Kass le ha tirado y se ha sentido mejor que él. Entonces, ¿qué pedo con ese tipo de comportamientos? Ese tipo de comportamientos homófobos y lo digo incorrectamente a propósito porque hay que tener cuidados con las palabras de YouTube machistas, misóginos. La palabra misógeno. Bueno, perdón, no sabía que no la podía decir. Pues todas esas cosas, ¿verdad? Porque no le puedo encontrar otra manera de decirlas de otra manera, pues vaya y se comporte así, ¿no? Yo creo que ahí está súper mal. Sí, mira, la verdad que es impresionante y que la gente no le tenga miedo. Estamos en un país donde existe la libertad de expresión y él sabe, o sea, uno sabe, uno sabe cuando te amenazan, cuando te pasa algo, cuando alguien te va a mandar a hacer daño. Tú sabes de dónde vienen las cosas, no puedes. Aquí en Estados Unidos eso es súper delicado y aquí por mucho dinero, por mucha fama, por mucho jotesorre que tú seas. Aquí no puedes andar amenazando a nadie, ni puedes andar mandando a callar a nadie, ni puedes andar mandando a golpear a nadie, porque aquí eso es muy delicado, ¿no? Y nosotros vamos a seguir hablando de él y nos reportan nuestros videos, ya no quieren que usemos sus videos cuando él sale, perfecto, ya no lo vamos a usar, pero hay fotos y si mañana nos reportan las fotos, vamos a hablar así nomás, cara a cara de él, ¿no? Como lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sigue pasando con este tipo. La verdad, vamos a seguir investigando su YouTube, porque él hace Facebook todos los días. Y pues parece que la gente cuando va a sus presentaciones no lo quiere y no lo quiere ir a ver, ¿no? Pero bueno, así es este tipo y vamos a seguir hablando con él aquí. Y yo no tengo envidia, yo no tengo envidia, yo sí soy felizmente feliz aquí en México, como mexicano, yo no quiero ir a otro país, no me interesa, claro que si en algún día hay una oportunidad o algo, pues por qué no, ¿verdad? Ir de visita o de vacaciones solamente, pero yo estoy muy feliz y muy orgulloso de mi México lindo y querido y aquí estoy y aquí pienso estar en México. Así que no chiquito, para que no salgas que con que uno te tiene envidia y no sé qué tantas cosas. A mí me pagan por lo que hago, cómo, ahora sí que muchas cosas, entonces no, no tengo nada que envidiarte para que no vayan a salir con sus cosas. Mira, es que le tenemos que dejar claro a él que el éxito de cada ser humano es el éxito personal de cada persona. Por ejemplo, para ti, vivir en México, trabajar para la comunidad política de ahí de donde tú vives, el defender el derecho de los animales, pertenecer a tu comunidad, hacer cosas para tu comunidad, trabajar para el precio de la fama, trabajar para un programa que está, que se transmite de Estados Unidos, sales todos los días, estás agarrando popularidad. Para ti, ese es tu éxito y nadie te lo puede quitar. Y nadie te lo puede venir a medir porque es tu éxito. El éxito es de cada persona. Yo me puedo sentir una persona muy exitosa, muy chingona, incluso mucho más que él, pero ese es mi éxito. Y el éxito en su mente de él que él tiene, ese es su éxito. Entonces, el éxito es individual y no se puede comparar el éxito mío al tuyo, al de él, al de nadie. Y él piensa que todo mundo quiere su éxito y está loco porque nadie quiere su éxito. Nadie, porque hay personas que lavan, que trabajan lavando platos y se sienten muy felices y se sienten muy exitosas. Para ellos, ese es el éxito y se sienten contentos y cada y quien en lo que hace, cada persona se siente feliz en lo que hace con su propio éxito. El éxito, ignorante, es individual, no es plural, para que aprendas, ¿ok? A no decir que todos quieren tu éxito, ridículo. Y no, no es el único que ayuda, no es el único que ayuda a personas. Qué bueno que tocaste ese punto porque sus penderregas siempre se quieren excusar que tú, Ángel, y que yo, que deberíamos de hacer lo que él hace, que él sí ayuda, que no como nosotros, que somos unos mediocres. Pues no penderregas y con letras mayúsculas se los digo para su información. Tanto el señor Ángel de los Santos como yo, cada quien desde su trinchera se dedica a hacer sus cosas. A veces yo ni sé a cuántas personas ayuda Ángel, a veces yo ni siquiera le digo Ángel, ni siquiera, ni siquiera lo decimos aquí en el programa, pero usen, usen por favor, su razonamiento. O sea, ¿qué pensarían las personas, mi querido Ángel? Y quiero preguntarle a todas nuestras viboronas que nos están viendo, ¿qué pensarían si yo cada cosa que he hecho, cada gestión para, que para una calle, una lámpara, esto, lo otro, que para las personas, los adultos mayores, andar corriendo, investigando los programas que hay de gobierno, esto, lo otro, las ayudas, despensas, y un montón de cosas que no quiero hablar más porque entonces ya me voy a ver también como si yo estuviera haciendo lo que el tipo este hace. Estarlo grabando, siempre estar grabando, 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 y miren, miren, yo ayudo, yo ayudo, ay, yo ayudo, y subir los videos, que qué bueno que tengan muchas vistas, ¿no? Pero ya cuando lo haces constantemente, ya entonces eso se malinterpreta y se presta a otro tipo de interpretaciones, ¿no? Entonces, perdón, pero para mí, eso está mal, y no digan que nosotros no ayudamos como él porque nosotros también lo ayudamos, a diferencia de nosotros, nosotros no andamos con fregaderas de andar subiendo los videos ahí, enseñando para monetizar, ni nada de esas cosas, con la desgracia de otro ser humano. No, y la verdad que es incoherente y es súper ignorante, y esto, este mensaje va para, es genérico, es para muchas personas. Vamos a decir, si una persona llega a tener el mismo éxito que yo, o el mismo éxito que incluso tienes tú, o el mismo éxito que pudiese tener, por ejemplo, la chiquis, ese es éxito de ella. Por mucho que venga otra persona a ocupar su lugar, no va a tener el mismo éxito. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el éxito es individual. Tu éxito, jamás, de los jamás se lo puede tener otra persona, porque en el mundo somos únicos. Yunique, Ángel de los Santos solamente hay uno, Manuel G. hay solamente uno, y José Torres Grillero hay solamente uno. Nosotros no criticamos su éxito, o su fama, o sus millones, o que saque 20 mil, 30 mil, o que tenga un jacal allá, donde no pasó Dios. Eso no lo criticamos nosotros. Nosotros criticamos la forma como él se conforta, la forma como actúa, la forma como se dirige, la forma como se maneja, su prepotencia, su forma de querer humillar al otro. Ay, como decía ayer en un vivo, ayer o antier, ay, que me critican, pregúntale, pregúntale si ella pagó su casa, o la está haciendo en pagos. No, o, 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 porque yo ya la pagué cash, yo ya la pagué en efectivo, y ella como la paga, jaja, jaja, de seguro la paguen pagos. ¿Qué es eso? Ey, qué mal. ¿Qué tiene que la paguen pagos? Es el esfuerzo, el sacrificio de cada ser humano, de cada persona. ¿Me explico? Además, si tú te expones en una plataforma, tienes que aceptar las críticas buenas y malas. ¿O qué piensan? Que si nosotros nos paramos aquí a criticar a todo Raimundo y medio mundo, y mañana me dicen perro muerto, yo me voy a ofender, pues no, te aguanta, te llevas, te aguantas. Es el precio de la fama. Pero bueno, vamos a...